Seguro que te ha pasado que estás mirando las fotos que han subido tus amigos a Instagram y de repente te fijas que tienen más me gustas que tú. En realidad, la culpa es de la paradoja de la amistad y no de que tus fotos sean malas. O eso espero. Imagina una red de 8 personas. Vamos a ponerles nombres y a indicar quién es amigo de quién con líneas rectas. Si eres Manuel, tienes dos amigos, Antonio y Laura. Pero Antonio tiene 5 y Laura 4. En promedio ellos tienen 4 amigos y medio y tú solo 2. Y esto pasa con la mayoría de las personas de la red. Solo Laura y Antonio tienen más amigos que sus amigos y por eso les llamamos influencers. Porque son los que más influyen en las amistades de la red. Pues Instagram es una red más grande donde el 92% de las personas tiene menos seguidores que las personas a las que sigue. Y el 74% recibe menos likes de los que ve. Y esto es lo normal. Tú eres una persona al azar dentro de la red. Y cuantos más amigos tenga una persona, más probable es que tú seas uno de ellos. Por lo que es normal rodearse de personas con más amigos que tú. Así que sigue dando likes, aunque tengas menos que tus amigos. Que probablemente ellos también tengan menos y encima aún no sepan por qué. Si te has quedado con ganas de dar algún like, puedes dárselo a este vídeo y ya de paso suscribirte al canal, que es gratis. ¡Hasta la próxima!